Ya estamos otra vez por aquí, seguimos con el P30 Pro, y hoy toca día de 50X, sí, 50X digitales, que vamos a enseñar al mundo para demostrar si valen para algo. Y yo de momento os digo una cosa, ¿vosotros realmente creéis que valen? Sí, sí, ese soy yo el de lejos. Habéis visto lo complicado que es mover ese 50X que trae este móvil de manera digital, es bastante complicado, es una cosa que a día de hoy cuesta, o sea, esa es la complicación que nos da Huawei si queremos utilizar este zoom a pulso, ya habéis visto que es complicado. Y yo a partir de ahora voy a poner diferentes ejemplos de cómo hacer 50X sin morir en el intento. Venga, acompáñadme. ¿Veis esa gente que está allí? Pues hasta allí vamos a hacer el 50X y vamos a intentar hacerlo a pulso. Así que vamos a ello, nos vamos con nuestro teléfono móvil y desde aquí vamos a hacer siempre ese 50X. Es complicado, el pulso empezará a fallar y tendremos que intentar avanzar lo máximo posible para no perder el encuadre. Bueno, ya habéis visto que hemos hecho este 50X, allí a lo lejos había una pareja hablando tranquilamente. Es zoom digital, o sea, todo lo que pase de 10X, miento, todo lo que pase de 5X pasa de la zona óptica, es el propio software el que hace por agrupar píxeles para conseguir una escena nítida. Y este es el resultado final y como veis es imposible porque por mucho estabilizador óptico que tengamos, aguantar el pulso así es bastante complicado. Así que para hacer fotos en 50X lo que necesitamos sin duda alguna es un trípode. Bueno, vamos a hacer la prueba otra vez del 50X, vamos a intentar mejorar el pulso. Vamos a lanzar una fotografía allí en el parque, así que vamos a probar justo ahora a aumentar. Y vamos a disparar con el mejor pulso que tengamos. No solo el pulso es el culpable de que salgan las fotos trepidadas, también ese 50X que es 5 veces más que el 10X que de por sí es híbrido. Que quede eso claro. Los resultados obviamente a pulso son insufribles, no son válidos. El 50X de Huawei es humo, cuando digo la palabra humo, tómase con pinzas, ¿vale? No me pongáis luego en los comentarios a parir. 50X digitales valen para lo que valen. Tener mucha luz, tener un trípode, poner disparador y así podemos sacar una foto si está enfocada algo decente. Nunca aprovechable, pero a pulso, como habéis visto allí en el parque, es imposible sacar nada positivo. Otra prueba donde tenemos mejor soporte, vamos a probar si somos capaces de captar una foto lo suficientemente interesante y que nos valiera para algo. Vamos al ataque. Bueno, este es un buen ejemplo de que si estamos apoyados en un banco, nos cogemos una parte donde nos podamos soportar nuestro propio peso, aunque no tengamos trípode, podemos sacar algo. ¿Estas fotos para qué sirven? Pues cuando no nos podemos acercar al elemento fotografía. Por ejemplo, Anunzo, ¿queremos tirar la foto a un tigre? Pues con esto podemos hacer una foto al tigre. No va a ser una foto de National Geographic, ni la vamos a poder imprimir en plan serio, pero podemos sacar algo. Pero siempre el apoyo es fundamental. Hacedme caso, si queréis tirar fotos en 50X, haceros con un trípode o apoyaros en los sitios, hasta en las paredes, donde haga falta. O sea, cualquier soporte es bueno, como por ejemplo apoyarse en un árbol, como por ejemplo en un banco. Cualquier sitio nos vale para apoyar. Fijaros aquí, esto es perfecto para hacer una foto con un mínimo de apoyo. También tenemos la posibilidad de grabar en vídeo con los 50X y es lo que vamos a hacer justo ahora mismo. Vamos a grabar y vais a ver justo el progreso, cómo se va viendo en pantalla. No quiero que la gente le llame la atención, pero lo bueno de tener esta capacidad ahora en 10X es que podemos grabar con tranquilidad, de que no molestemos a la gente ni que sienta cohibida. Pero fijaros en el estalizador, intenta captar los rostros, como podéis ver aquí. Es bastante curioso. Y vamos a ir subiendo. Esta chica se ofrece de modelo sin saberlo. 15X. Y como podéis ver, 15X es el máximo. En la parte de escenario ya estamos donde siempre, donde suelo hacer todas las comparativas. Estamos a punto de que se nos vaya el sol. Más o menos queda media hora, pero bueno, es una luz de atardecer. Vamos a ver qué tal se comportan los sensores y vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo. 50X. Os voy a poner la comparación real de dónde empieza la foto en 1X hasta el 50X digital. Y a ver qué sale. Primero, la foto original. La vamos a enfocar casi al fondo. Bueno, así la quemamos. La vamos a enfocar al cielo que pasaría mucho más correcto la medición. Disparamos. Con esta luz todavía trabaja perfectamente el P30 Pro en un cuadro normal. Y ahora hacemos el 50X. Vamos a buscar algo que podamos fotografiar con pulso y que esté bien. ¿Cómo se bancó? Le enfocamos, se nos deja y disparamos. Mejorando la foto no mueva el dispositivo. Incluso con trípode y con esa luz intermedia queda algo desastroso. Vamos a hacer otra prueba con mucho más campo abierto, con lo cual aquí podemos elegir bien. Lo difícil siempre de estas distancias es dar con la clave. Es bastante complicado. Está claro que siempre practicando conseguiremos ser más directos, pero es difícil. Una modelo improvisada que está como dibujada con acuarela. Ahora vamos a hacer la prueba 15X de vídeo. Siempre tiene que pasar un coche cuando empiezo a hablar. Vamos a hacer la prueba 15X de vídeo. Así que vamos a ello. Subimos al máximo que nos permite, que son 15X y grabamos. Fijaros todo el ruido digital que hay. Tiene que generar lo que ven. La estalizador falla. Fijaros allí los patos en el lago. Vamos a hacer un paneo un poco malo porque mi pulso entre que es malo y no me ayuda a lo torpe que estoy. Pero bueno, ahí tenemos, mirad los edificios del fondo. Vamos a dejarlo lo máximo parado posible. Y bueno, el enfoque más o menos se defiende, pero... Si hacemos algo así como esto... Bueno, bueno, bueno. Bueno, pues aquello de allí son unos chalets cualquiera. Vamos a probar el 50X con la luz que nos queda. Con el trípode. Es lo suficientemente lejos para que se vea un poco la vivienda. Vamos a ver qué efecto conseguimos. A ver si vosotros le dais el aprobado. Venga, vamos a ello. Vaya, mis cálculos hoy están siendo bastante precisos. No creo que esté a 50X, pero bueno, vamos a tirarle con 1X. Enfocamos los chalets de allí. Tiramos la foto neutra para que la veáis. Luego mirad los 50X. Y buscamos el final de los chalets. Esta parte justo aquí. Que tenemos 1 con aire acondicionado. Y vamos a ver el resultado final. Que sí, que sí, que estoy de acuerdo que para algunos esto os valdrá. Pero que no, que no vale. Bueno, no nos engañemos, ¿vale? Todas esas fotos que hacen muchos de mis compañeros sin quitarles méritos, están hechas en condiciones muy controladas. Es verdad que cuando utilicemos el Zoom 50X queremos tirarlo de una escultura, queremos hacerlo de un monumento, de sitios, lugares en diferentes ciudades, ciudades grandes. Como la Torre Eiffel que está iluminada. Y esa luz que tiene, que refleja, hace que la foto pueda coger un poquito más de grosor. Un poquito más de calidad. Pero seamos francos. Este 50X no vale para absolutamente nada de nada. Es que no habría ni que hablar de ello. Sí, es fácil decir, oye, que tenemos un 50X óptico. Un 50X óptico de un micro dos tercios no sirve para nada. Y ahora nos estamos quedando sin luz. Viene la noche y voy a intentar sacar tomas a 50X con la noche. Y ya sabéis lo que nos vamos a encontrar porque ya hice pruebas en el vídeo anterior. Bueno, este es uno de los sitios favoritos que más me gusta para hacer estas pruebas. Entonces, nos estamos quedando sin luz. Fijaros en el cielo. Esto es lo poco que queda. Vamos a entrar en una luz. No voy a entrar en noche profunda esta vez, pero para que veáis. Pero para que veáis que cuando nos quedamos sin luz, podemos tirar el Huawei si le queremos utilizar solo para utilizarle de teleobjetivo. Nos olvidamos. O sea, si os queréis meter en el safari y tirar una foto a un tigre durmiendo a la luz de la luna. Es que ni objetivos que cuestan 15.000 euros tienen sus pequeños inconvenientes. Vaya. Sí, claro. Tiene que ir acompañado de la cámara, ¿no? Vaya, que estoy desvariando. Vamos a acabar haciendo la prueba final. Y no voy a decir nada. Vais a ser vosotros en los comentarios los que vais a opinar de la foto. Y si la queréis ver mejor, os metéis en flick. Pero yo no voy a decir nada de la foto final a 50X. Y si la queréis entrar. Y si la queréis aparecer, os metéis incluso en vuestra. Y si la queréis rácila. La foto final a 50X. Número 41.3 ex Shadow.